En sucesos, cerca de las 7 de la mañana con 40 minutos de este lunes, reventó uno de los hilos de granos de la empresa agropecuaria El Avión, ubicada por la avenida Aguamilpa y avenida Las Torres en la ciudad industrial de Tepic. Súbitamente 60 toneladas de pasta de soya sepultaron a dos trabajadores. Tras el suceso, acudió personal de protección civil, policías estatales, municipales y empleados de la empresa agropecuaria El Avión, quienes trabajaron para controlar el siniestro y encontrar a las dos víctimas. Dos personas perdieron la vida tras quedar sepultadas con más de 60 toneladas de pasta de soya en la agropecuaria El Avión, ubicada por la avenida Aguamilpa y avenida Las Torres de Ciudad Industrial en la capital del estado. Cerca de las 7.40 de la mañana ocurrió el incidente. Antes de las 10 am, equipos de rescate encontraron el cuerpo de Oscar Alfonso Lozano González, de 22 años de edad. Todo apuntaba a que los almacenes de la pastura estuvieran mal construidos. Así lo explicó Protección Civil del Estado. Estaban su máxima capacidad, lo que es normal, no tenían de más ni de menos vallas, eso me lo dijo el gerente de la empresa. Bueno, yo creo que fue mal construido el domo, o no sé con las especificaciones de seguridad que maneja la empresa, es una empresa de Guadalajara, que el cual el gerente por ahí la va a ser responsable. Eso comenta el gerente de la empresa, porque el domo tiene construido apenas tres meses. La tragedia llegó de sorpresa a familiares de Jesús Ponce, una de las víctimas del colapso de los granos. Su tía María Caravantes confesó que se había enterado del accidente a través de los reportes vía Facebook de Nayarit en línea. Ella solo esperaba que no fuera su sobrino. Pues en el Nayarit en línea, mi hija que trabaja, ella nos habló y nos dijo del accidente. Y ya pasamos para acá a ver qué había pasado y pues aquí estamos en espera a ver de qué sucede, que si en realidad ojalá Dios quiera que no sea él. La búsqueda continuaba a través de al menos 50 elementos de Protección Civil del Estado, Topos Nayarit, Cruz Roja, policías municipales y estatales. Finalmente el cuerpo sin vida de Jesús Ponce Caravantes, de 35 años de edad, fue encontrado pasar las 2 de la tarde. Su familia esperaba con ansias noticias de la localización de su cuerpo. Los restos fueron trasladados por el Servicio Médico Forense para los trámites de ley correspondientes. Teníamos más o menos la ubicación, por donde estaban como las máquinas que se trabajan en el domo y por ahí nos fuimos y entre todos se fue paliando, Cruz Roja, entre Topos, entre CERMED, entre Protección Civil, hasta que fuimos demorando poco a poco hasta llegar hasta el lugar. ¿Ya no se pudo hacer nada por él? No, definitivamente no. Creo que su muerte fue por asfixia y la presión que recibió de todo el material. Los cuerpos fueron encontrados por lo menos a 40 metros de distancia uno del otro. La lluvia y el cúmulo de material hicieron más tardío localizar a la segunda persona. De acuerdo a información de Protección Civil del Estado, las investigaciones continuarán para deslindar responsabilidades tras esta tragedia. Con imágenes de Luis Medina, Amaury Flores e Iván Dueñas, para Nayarit en Línea Televisión, Gustavo Vargas. Cabe señalar que las tomas aéreas que usted acaba de apreciar en este reportaje de esta tragedia son parte de la tecnología que el portal de noticias de Nayarit en Línea tiene para que todos ustedes puedan generar y observar una amplia perspectiva de este suceso. ¡Gracias!